Bueno, naturalmente que la primera reacción fue la misma sorpresa que habrá tenido todos los habitantes de Villa, un sábado a la mañana con una noticia muy importante que tiene que ver ni más ni menos que con la conformación de nuestra fórmula para competir en las próximas elecciones de octubre. Sacada la sorpresa, que es una característica bastante presente en Cristina y en las decisiones que va tomando, que para mí la pone claramente por encima del resto y de la media de los dirigentes, y que habla bien de ella, me parece que la segunda reflexión que hacemos es una valoración de la coherencia que ha tenido Cristina a lo largo de su trayectoria y en ese sentido esta decisión no escapa a eso. Hace más de dos años, después de las elecciones legislativas del 2017 que venimos sosteniendo, que no alcanza sólo con la unidad ciudadana ni que tampoco nadie puede prescindir de unidad ciudadana para conformar el futuro de la Argentina. En eso Cristina ha dicho en más de una oportunidad, que es momento de hablar más con los otros y menos entre nosotros y que es momento de ampliar claramente las fronteras de nuestro espacio político. Me parece que la incorporación de Alberto como candidato a presidente incorpora esa mirada, una mirada basada en el diálogo, en la construcción de consensos, en el artífice de una persona que tiene como característica la concertación. Así que me parece que es una buena noticia, que además no deja de tener nuestro ADN como espacio político, porque la tiene la mismísima Cristina en la fórmula, y que me parece que es una fórmula que resume el momento histórico que la Argentina está viviendo y la necesidad de tener desde la política y una respuesta para que los argentinos y las argentinas vuelvan a recuperar la idea de poder vivir mejor. ¿Desconcertó al oficialismo esta noticia? El oficialismo está desconcertado todos los días, porque en realidad lo que lo desconcierta es la realidad. El oficialismo está desconcertado porque ha hecho una serie de maniobras desde el gobierno que no tienen cómo explicarlo, una serie de maniobras que en definitiva han roto el aparato productivo en la provincia y en la Argentina, y está desconcertado porque la realidad no la pueden tapar más ni con los medios de comunicación, ni con las operaciones que suelen encargarle los operadores de la justicia. El oficialismo está desconcertado porque ha hecho todo mal, o por lo menos para ellos quizás ha hecho bien, pero para nosotros y el pueblo argentino todo mal, y me parece que el oficialismo ya ha perdido claramente capacidad de reacción en ese sentido. Ganar o perder las elecciones ya no está en manos de Macri, ganar o perder las elecciones está en manos del peronismo, por lo cual yo espero que nosotros como dirigentes y como partido político estemos a la altura de las circunstancias para que el 10 de diciembre de este año Alberto Fernández y Cristina Fernández asuman la conducción del país para tratar de salvar a la patria que está realmente en peligro. Cuando uno se pone a ver lo que hay el año que viene en términos de vencimiento de deuda, la problemática del desempleo que ha crecido, la idea de un proceso de restricción externa, bueno, me parece que estamos complicados y que vamos a necesitar un gobierno de concertación y de coalición que permite encontrar en el diálogo y en algunas medidas concretas alivio para nuestro pueblo y la idea de proyectar de vuelta un mañana mejor. Los caminos de Alberto Fernández y el kirchnerismo se vuelven a encontrar teniendo en cuenta que, bueno, justamente el ex dirigente tuvo un papel preponderante en el primer mandato de Néstor Kirchner. Alberto es, de alguna manera, socio fundador de lo que fue el kirchnerismo en su momento, después de la 125 se alejó, tuvo un proceso crítico sobre nosotros, un proceso que la misma Cristina reconoce en su libro sinceramente, un proceso que además creo que nos vino bien, independientemente de que a uno a veces le agregue pimienta electoral o declaraciones que son más picantes, lo cierto y lo real es que toda la crítica que nuestro espacio político ha recibido de parte de los compañeros siempre fue bienvenida y nos ha ayudado a mejorar. Y en esta etapa creo que tiene el mismo sentido patriotismo que Cristina e independientemente de las distintas visiones que podamos tener en algunos temas, Alberto es la persona indicada para conducir el país en este momento y me parece que eso es bueno para nosotros y es bueno fundamentalmente para los argentinos.